Esta noticia, porque es que, lógicamente, tener una fiscalía podrida en manos de un señor que alienta el delito, como es el fiscal general del Estado, porque alienta el delito, están los whatsapp, alentando al delito a su subordinada, diciendo que publique una nota de prensa desvelando datos confidenciales. Pero claro, la Fiscalía de la Audiencia Nacional sí que se ha plegado, y atención, que pide declarar la extinción de responsabilidades penales en Tsunami a no ver vulneración de los derechos humanos. Pues tenemos al otro lado de Sky al señor Vera. Buenas noches, señor Vera, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Jesús. Aquí, luchando contra la tecnología. La situación en España es muy preocupante, viendo cómo la fiscalía tomada por el señor Ortiz ha determinado que no hay, digamos, que hay que indultar todo, incluso la malversación. Es verdad que hay una rebelión dentro de los fiscales que dicen, algunos, que la malversación no hay que indultarla, pero verdaderamente vemos, por ejemplo, con la Fiscalía de la Audiencia Nacional, incluso habla de que hay que indultar hasta los delitos de terrorismo porque no ha afectado a los derechos humanos, que es la versión del gobierno de España, literalmente, ¿no? Sí, bueno, esto es una apisonadora, ¿no? En fin, algún conocido me comentaba, cuidado, porque esto ustedes lo están viviendo ahora y les pareció un poco extraordinario, pero esto ya lo vivimos en otra época, por ejemplo, en Venezuela, en la época de Chávez, ¿no? Y, claro, el resultado, ya sabemos cuál fue el resultado, ¿no? El resultado es que el poder político copa todas las instituciones, ya no hay poder judicial de ningún tipo, no hay poder legislativo de ningún tipo, porque todo es lo mismo, ¿no? Y, además, aquí estamos un poco con la historia esta de que, no, es que está Europa que nos va a salvar, ¿no? Y Europa va a ir, va a ser muy dura contra Orbán, va a ser muy dura contra Rumanía, va a ser muy dura contra Polonia, contra nosotros no va a ser muy dura, no está siendo muy dura, y no está siendo muy dura ni va a ser muy dura, igual tenemos que recordarle a los partidos políticos y, particularmente, en este caso, por ejemplo, al Partido Popular, que tiene que hacer presión, porque depende de la señora von der Leyen que, efectivamente, se apriete al Gobierno de España para que aquí se respete la división de poderes que es exigible en toda la Unión Europea, ¿no? Claro, es una situación complicada porque ahora la señora von der Leyen necesita también los votos del Partido Socialista y los votos de Sánchez para seguir al frente de la Comisión Europea, y en esas estamos. Este señor va a aprovechar este momento y esta circunstancia para tomar el control de todos los poderes, ¿no? Ya tenía el control de lo más relevante, que es el Poder Ejecutivo y el Judicial, y ha tenido una cosa que es fundamental, que es el control del Tribunal Constitucional, que han sido muy hábiles porque aquí hay que tener en cuenta que el Partido Socialista está perfectamente conectado con lo que era antiguamente el Foro de Sao Paulo y con lo que más recientemente es el Foro de Puebla, que tenían como estrategia tomar el control de todas las instituciones, sea como sea, sea posible desde el poder. Cuando se está fuera hay que hacerlo a través de algaradas. Cuando se está dentro, a través del control institucional. Y en esto es lo que están. Están en tomar el control de todas las instituciones. Si tú controlas un tribunal tan relevante como es el Tribunal Constitucional, que se convierte en un tribunal político, porque cualquier cosa que quieran llevar allí ya sabes que el resultado lo va a tener. En ocasiones se puede decidir que sea un, no sé, bueno, vamos a aparentar como que somos un tribunal neutral y alguna cosa menor pues como que la rechazamos. Pero en aquello que es fundamental, el Tribunal Constitucional, que es un instrumento del Gobierno, y por eso ahí puso Sánchez a una persona como Cumpido, que es una extensión de lo que fue el poder del Partido Socialista en la Fiscalía, y ha puesto a un exministro y ha puesto a una directora general que estaba en Moncloa y ha politizado completamente a un órgano que tenía que ser un órgano neutral, independiente, solo para ver cuestiones relacionadas con la Constitución y que se ha convertido en un órgano que decide de todo lo que considera oportuno sobre otras decisiones que han adoptado los tribunales. Entonces, esto de la Fiscalía que usted me comentaba, pues es tremendamente grave, claro, porque al final ellos saben muy bien cómo hacerlo. Al final lo que haces es que vas poniendo a gente de tu cuerda en todos los puestos importantes y tienes controlada la Fiscalía. Ahora, habrá que ver, ¿no? Porque habrá que ver porque aquí el Fiscal General del Estado tiene un procedimiento abierto, un procedimiento en el que de momento no está investigado, porque en el momento en el que está investigado tiene que pasar al Tribunal Supremo, pero que hay otras personas, otros fiscales, que estaban por debajo de él y que tienen información de las presiones que estaba haciendo el Fiscal General del Estado para que salieran aportando una información que es confidencial y que nunca se puede aportar sobre un ciudadano normal y corriente, porque eso no lo puede hacer la Fiscalía. Y que nos referimos en este caso a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, por muy pareja que sea de Isabel Díaz Ayuso, hay que tener todo el respeto porque es un ciudadano normal y corriente con todas las garantías que tienen que tener todos los ciudadanos, y él también. Y lo que no puede hacer una Fiscalía es filtrar la conversación de los abogados con la Fiscalía, porque ahí está perdido. Y bueno, ahí vamos a ver que los fiscales que van a estar investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid van a decir que ellos obedecían órdenes del Fiscal General del Estado. Y al Fiscal General del Estado se le va a abrir un procedimiento y va a ser investigado y probablemente imputado, aunque ya esta terminología no se utilice, pero lo va a ser. Ahora, les da igual, don Jesús. Dice usted una cosa que hay que tener siempre en la cabeza, ¿no? En Brasil, por ejemplo, Lula da Silva, que era la cabeza visible del Partido de los Trabajadores, referente, pues, parecido a lo que es aquí el Partido Socialista, fue condenado en tres instancias menores repetidamente por, bueno, delitos que en aquel momento consideraron que eran ellos que podían imputar el expresidente de la República. Cuando llegó al equivalente al Tribunal Constitucional de España, que allí se llama el Tribunal Superior de Justicia de Brasil, que era un tribunal político nombrado a dedo, su mayor parte por Lula da Silva, lo que decidieron es desimputar a Lula da Silva y permitir que se presentaran las elecciones para que luego las pudiera ganar en un país, por cierto, en el que todo el voto es electrónico. Entonces, y allí es donde empezó el foro de Sao Paulo, ¿eh? Allí empezó el foro de Sao Paulo, que luego se trasladó por Zapatero a México para organizar el foro de Puebla. Bueno, pues todo eso, todo eso, cuidado, que es lo que se está organizando aquí. Y hay gente de países hermanos de Venezuela, por ejemplo, que te dicen, ustedes, sí, ustedes se ríen un poco, esto en España no va a pasar, porque España es España, la Unión Europea, tal, pero así empezaron en Venezuela, que era la democracia más consolidada de toda Latinoamérica, de toda Hispanoamérica. Entonces, habrá que tener un poco de cuidado, porque todos los jueces o los medios y, por supuesto, los partidos políticos que no pueden remolonear, se mueven y tratan de hacer lo que les corresponde en cada momento para zafarse de esta apisonadora que es el Estado, cuando el Estado tiene todos los poderes bajo su control, ¿no? Y que, efectivamente, pues puede causar mucho daño. Y en eso es lo que están, y perdonen que me estaba estudiando, Jesús, pero que me estaba estudiando demasiado. Pues, José Antonio Vera, más claro, el agua. Muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo Rojo. Reciba un fuerte abrazo. Un abrazo y buenas noches. Buenas noches.